No solo me pasa a mí una pena por amor Somos muchos los que ahora pasamos lo mismo ¿De qué nos sirve entregar? Dar completo el corazón Este dolor que yo tengo no se lo deseo a nadie Que alguien me esconda el celular Pa' no volver a embarrar Porque de pronto en la peda y entre las botellas La vuelvo a buscar Para los dolidos Los abandonados Los que un día dieron todo por amor Y los traicionaron Y si están tomando Que tomen conmigo Que esta noche me quiero perder Borracho aquí sigo Borracho Esta canción la dedico Para los dolidos Acá me tiene doblado perdido En el alma yo tengo un vacío Borracho tres días seguido Fumando, escuchando corridos Me quito hasta lo que no era mío Mi maldición tiene su apellido Le robó el corazón a un bandido Obvio me siento dolido Que alguien me esconda el celular Pa' no volverla a embarrar Pa' no volverla a llamar Porque de pronto en la peda y entre las botellas La vuelvo a buscar Para los dolidos Los abandonados Los que un día dieron todo por amor Y los traicionaron con el corazón Y si están tomando Que tomen conmigo Porque esta noche quiero amanecer Borracho y perdido Esta canción la dedico Para los dolidos La vuelvo a buscar